Si alguna vez te ha pasado que efectivamente un miembro del equipo, incluso tú, estaba super fedeado, era una persona que tenía mucha capacidad de carriarlos a todos y que al final de cuentas, al final de la partida, todo se fue a la porquería, pues este video va a ser para ti. Aquí Conker, hablando y bienvenidos a otro video tutorial de League of Legends, en donde vamos a ver, como ven en el título, ¿Cómo saber ser carriado? Sí, mucha gente dirá, wow, ¿Cómo así? ¿Qué es eso? O sea, tras de que tienes que ser carriado, tienes que saber ser carriado, y la respuesta es sí, efectivamente la respuesta es sí. Para eso les traigo este video que están viendo aquí en pantalla, lo vamos a ver solo por pedazos. Algo que quiero aclarar es que esto les va a servir para todas las líneas, para jungla, etcétera, etcétera, ¿Listo? Entonces, pues en esta partida, si se dan cuenta, yo me fui serafín ADC, no había pena partida, así que me fui, literalmente, serafín ADC, y vamos a ver ahorita cómo se va el tema. ¿Listo? Yo soy Conker, ahí está, ta, 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 y vamos a ver efectivamente cómo saber ser carriado. Lo primero que tienen que saber al momento de saber ser carriados, es que tienen que saber cuál es el potencial de cada campeón dentro de su equipo, y, pues no, también del equipo rival. Pero el caso es que ustedes tienen que saber qué campeón va bien, dirían ustedes, por ejemplo, se fedea al Yasuo, el Yasuo en este caso es muy bueno que se fedee, digamos que es una gran condición de victoria, que nos enfoquemos hacia él. A diferencia que, por ejemplo, si se fedeara un Ayumi, por ejemplo, un Ayumi soporte no tendría tanto impacto si estuviera super fedeado, no tendría tanto impacto como un Yasuo o un midlaner fedeado. Entonces, la idea es que comencemos a analizar eso, y conforme a eso, ustedes ya van a saber contra quién jugar. Voy a adelantar directamente ya la partida, porque aquí ya les voy a mostrar lo que ha pasado, y efectivamente es que, si se dan cuenta, voy a ponerlo hasta acá, si se dan cuenta, el Yasuo comenzó a fedearse bien potente. De hecho, el Yasuo comenzó a carriar. El Yasuo fue una condición de victoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí va la respuesta a todo lo que están preguntando. Aquí lo que se tiene que hacer es, efectivamente, nosotros si estamos en otras líneas distintas, podemos hacer dos cosas, ¿listo? O no arriesgarnos, como, por decirlo así, está haciendo aquí el Bolivar. Si se dan cuenta, el Bolivar está pushando, y de hecho no tiene condición de victoria contra el Aolo, ¿vale? O sea, prácticamente está suicidando. Sino, más bien, mantener nuestras líneas lo más safe posible, para equilibrar nuestras líneas, ¿listo? Para que no fedemos al otro contrincante, y mientras la persona que tiene la condición de victoria, que en este caso el Yasuo, y como lo vimos en el punto anterior, un Yasuo es muy bueno si está fedeado, y más si está fedeado, como ven, en early. Entonces, en este momento, el planteamiento de la partida es jugar en torno al Yasuo, ¿listo? Eso es lo que se tiene que hacer cuando tienen a un jugador muy... que tienen un jugador fedeado, y que efectivamente los puede carriar, es que lo vamos a ayudar en eso, ¿listo? Si ustedes están en una línea, traten de estar safe, traten de no, digamos que, no fedear a otro contrincante del equipo, ¿sí? No importa si ustedes se quedan atrás, por ejemplo, si son el boliviar y tienen una línea muy difícil, lo que tienen que hacer aquí es básicamente ir bajo torre, bajo torre no se van a poder mover y ir contra una vela hoy, ¿listo? Tienen la ulti, etcétera, etcétera. Pierden minions, pierden lo que sea, pero a la vez van manteniendo el equilibrio en esta línea, por ejemplo, en la línea de bots, si ustedes se dan cuenta, sí comencé a jugar yo, yo comencé a jugar muy safe, para que poco a poco nuestro Yasuo vaya cogiendo más potencia, y que si él quería gankear abajo o quería venir arriba, pues que tenga una deviada fácil y que efectivamente se vaya rompiendo el oro. Ahora, hay algo que también quiero que quede muy claro, aparte de lo que ya les dije, como para que se sepan carrear, o sea, cuando ustedes saben carrear, hacen lo que les dije anteriormente, se dejan, dejan su línea equilibrada, dejan que el otro vaya creciendo aún más, y aquí va el segundo punto, y es que ustedes lo ayudan y le van a dar soporte máximo a esa persona. ¿Listo? ¿Qué va a hacer ahorita? Ahorita quiero mostrarles esta belleza, digamos la Yumi estaba autofill, pero va a llegar un momento en el que Yasuo, miren, el Yasuo en este momento va a 5-1, va muy bien, la Yumi se va de mi línea, ¿listo? Se va de mi línea, y efectivamente se va a juntar con el Yasuo. Yo sé que muchas veces en partida lo han visto, y si no lo han visto, tienen que hacerlo ustedes, y es que efectivamente la Yumi también leyó el juego, igual que deberíamos leerlo todos, y es que efectivamente tenemos un Yasuo que está fedeado, en early, ¿listo? Tenemos un Yasuo que necesita la mejor ayuda para que se haga lo que se llama un snowball, o sea, ustedes saben que cuando tiran una bola de nieve por una montaña, cada poquito se va creciendo, va creciendo, hasta que se forma algo gigante, efectivamente es lo mismo, que cuando ya esté creciendo, sigue creando una última un poco mala, XD, pero entonces lo que yo tengo que hacer, ¿listo? La Yumi se fue aquí, muchos dirían de pronto, ¡Uy, qué troll la Yumi te dejó solo en línea! Y no, porque digamos que yo, ya sabiendo eso, que efectivamente se movió para la condición de victoria, que está muy bien, ¿listo? Aunque yo en esta partida no estaba mal, miren que yo estaba 3-2, no tenía tan mal en far, pero siempre la Yumi se fue al que era mejor, esto lo hace la Yumi como lo puede hacer un soporte cualquiera, como lo puede hacer un top laner cualquiera, la idea general es siempre ayudar al que está fedeado, para que esté aún más fedeado, y que mejor dicho, nos carrea efectivamente, saber carrear, miren que yo aquí estoy safe, estoy tratando de estar bajo torre, de hecho creo que aquí me matan por estar safe, pero está todo controlado por decirlo así, trato de estar lo más controlado posible, aquí miren que salen dos kills, digamos que el Ignite fue bueno, ah no miren aquí se lo mataron, no me acordaba, y aquí viene aquí, ¿qué pasa? ¿qué es lo que voy a hacer yo con Kerr? efectivamente van a ver que yo pusheo en una parte, ¿listo? y yo lo que hago, y yo lo que hago, y quiero que les muestre, y quiero que los vean, lo vean, yo lo que hago es, que ya a partir de este minuto, minuto 16 aproximadamente, me voy a jugar yo también, con el Yasuo, van a ver, vamos a adelantarlo aquí, literalmente miren que siempre, después de este minuto, yo estaba full con el Yasuo, básicamente estábamos Yasuo, Yumi y yo, era un tema así, y esto pues respondiendo a lo que ya habíamos hablado, él es la condición de victoria, tenemos que jugar en torno a él, tenemos que cuidarlo a él, muchas veces, por eso es que es importante saber ser carreados, porque hay muchos que somos egocéntricos, yo la verdad antes lo hacía, actualmente no mucho, de hecho no lo hago casi, no lo hago, y es que decíamos, ay no, pero yo no quiero ser carreados, yo quiero ser el, yo quiero también carriar, etcétera, etcétera, pero en esta, lo importante muchachos, no es dejar un poco el ego, sino que siempre estar apoyando al Yasuo, si ustedes se dan cuenta, si yo fuera al jungle en esta partida, yo hubiese jugado en torno al Yasuo, al Yasuo, al Yasuo, al Yasuo, hasta que se vuelva, mejor dicho, un potentarro, que efectivamente eso es lo que pasó, miren, acá estamos los tres en línea, como les dije, siempre estaba con él, él es la condición de victoria, yo no necesito hacer nada, él está arriesgándose, él está yendo por torres, así que estamos consiguiendo objetivos, no estamos quedando tan mal, el Boliviar está consiguiendo placas acá, y efectivamente van a ver que muchas veces nosotros pudimos morir, bueno, aquí se me fue la conexión, no me acordaba, pero se me fue rápido, muchas veces pudimos morir, pudo morir el Yasuo, pero al estar nosotros tres, eso se evitó, y es importante aquí, ¿por qué? porque en ese momento el Yasuo da mil de oro, ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que es muy importante que no muera, esa es la responsabilidad también del que está carriando, o el que está muy fedeado, y es que no puede morir, porque si muere, le va a dar mil de oro, y miren que si se dan cuenta, en este momento nosotros tenemos 365 de oro, contra 37 de oro, es decir, que si muere el Yasuo, ellos van a quedar en delantera, y si muere por ejemplo por la Kaisa, etcétera, etcétera, pues vamos peor, entonces miren que yo aquí voy con el Yasuo, lo que les dije, siempre con el Yasuo, aquí me quiere matar esta vieja, pero se murió, bien, 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 y seguimos adelante, y efectivamente van a ver que esta partida no se prolongó mucho, porque supimos, la Yumi, y yo, supimos lo que les acabo de explicar, supimos que muchas veces no hay necesidad de carriar, por decirlo así, de carriar siempre, sino también hay que saber ser carriado, en esta partida yo obtenía una Serafine, si es cierto, listo, es una campeona de soporte, más que todo, aunque yo me la hice full AP, pero esto funciona con cualquier campeón muchachos, o sea, con cualquier campeón, en mid, en bot, en jungla, con cualquiera que se les venga a la mente, ustedes van a poder hacer esta acción, que es ayudar al que está carriado, listo, entonces van a ver que aquí, básicamente aquí seguimos, aquí había una última teamfight, que está como por esta parte, creo que es esta parte de acá, se los voy a mostrar simplemente para terminar el video acá, y efectivamente aquí miren que el Yasuo siempre está, no me separo del Yasuo, el Yasuo se logra matar a básicamente, ah bueno, aquí no se muere, esto me dejó un poco mal, a ver, es que era esta teamfight que está por acá, acá hay una teamfight, acá, perfecto, si se dan cuenta vamos a repetir este teamfight, vamos a irnos por acá, Yasuo miren que va a línea, eso también es muy bueno por parte del Yasuo, porque eso también, quiero dejarlo también en claro, aunque no es el objetivo de este video, y es que si ustedes son las personas que están carriando, tienen que ir hacia los objetivos, no me sirve a mí que me mates a todos, a todos los del equipo, si no con esa skill, o sea, si con esa skill no conseguimos algún tipo de objetivo, una torre, un dragón, un varón, y efectivamente este Yasuo lo hizo muy bien, porque el Yasuo si se dan cuenta, iba hacia los objetivos, estaba carriado, estaba fedeado, pero él iba hacia las torres, etcétera, etcétera, así que tocó ayudarlo, miren que aquí, básicamente lo ayudamos, miren aquí lo curamos, y básicamente aquí terminamos la partida, listo, entonces muchachos, espero que les haya servido este video, ya saben, suscríbanse, síganme, tengo acá en la descripción, véanse en la descripción, porque generalmente dejo información importante, listo, si quieren saber un poquito más de League of Legends, y pues, de jugar League of Legends, listo, gracias por ver este video, y no siento más, nos vemos en otra guerra, chao, chao.